Rick, Corey y Chumlee así se despidieron del viejo Richard Harrison. Richard Harrison, fundador de la tienda de empeños que alcanzó fama en el precio de la historia de History Channel, ha perdido la vida a los 77 años de edad, y su familia lo despide de esta manera. Su hijo Rick Harrison escribió a través de su cuenta de Instagram, hoy perdí a un amigo, un padre, un maestro y mucho más. El viejo perdió su larga batalla contra el Parkinson esta mañana. Te amo papá, te veré en el otro lado. Su nieto, Corey Harrison, le dedicó estas palabras. Tuve la suerte de pasar 15 años de mi vida trabajando con el viejo. No solo era un abuelo, también era un mejor amigo. He sido bendecido de tenerlo como mentor. Lo extrañaremos todos los días. Les agradecemos las palabras amables y pedimos privacidad para llevar el luto por su partida. Y el amigo de la familia, Austin Russell, Chumlee, escribió a través de su cuenta de Twitter, Es difícil creer que se ha ido, ha sido una parte tan grande de mi vida y me trató como familia. Lo extrañaré un montón, y continuaré con las lecciones que me enseñó a lo largo de mi vida. Siempre podías contar con él para enderezarte o hacerte reír, y necesitaba ambas cosas. Descanse en paz, Richard Harrison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!